Buenas a todos, nuevo top, esperado y previsible, un top 20 de los juegos de terror, aprovechando que estamos en Halloween, aquí no tenemos limitación en cuanto al historias, es decir, en el top saldrán juegos de cualquier sistema, alguno puede ser exclusivo o no, así que si os interesa fijarse bien en la ficha al inicio de cada juego. Y bueno, yo como antifan de los juegos de miedo, sobre todo en VR, he montado el vídeo con los ojos cerrados, así que no sé qué puede salir. Empezamos a este top con el puesto número 20, ni más ni mero que un juego basado en la serie de HBO Westworld, y es que este Westworld Awakening para PC, aunque es cortito, unas 3 horas, tiene un desplique gráfico que ya querría muchos juegos actuales de PC, un gran juego de terror que bebe mucho de Alien Isolation. En el puesto 19, Face Your First 2, un juego de terror cuya peculiaridad es que trata de ser una película de terror, lo cual conlleva cierta linealidad, que lo asemejan a experiencias como Vader Immortal. Por suerte, gráficas de sonoramente hacen que el terror fluya por las virtuales venas de este título. En el puesto 18, Jurassic World Aftermatch. No me lo esperaba, pero es verdad que eso de tener que huir de un velocirrato tiene pinta de ser una experiencia terrorífica. Y en eso consiste, en jugar al escondite con nuestros dinosaurios peliculares favoritos. A destacar que su aspecto decide huir del realismo y elige por un estilo cómic que no queda mal. Aunque el juego en sí, se puede hacer algo monótono. En el puesto 17, Lies Beneath. Otro juego que, por cierto, también usa un estilo gráfico estilo cómic. Un juego a medias entre aventuras y survival horror, pero con grandes dosis de acción, donde lucharemos contra espectros, arañas gigantes o murciélagos mientras nos sumergimos en la tétrica atmósfera de su ambientación. En el puesto 16, Dread Horse. Y yo, perdonadme porque mi inglés ergue. Este juego de terror que viene de la época del Oculus DK1 y que además, ¿por qué no lo vamos a decir?, es de un estudio de desarrollo español. Se basa en escapar de unos laberínticos pasillos acompañados únicamente por una lámpara de aceite y sin ningún arma para enfrentarnos a la amenaza que no se nos presenten. Clásico de terror de la UR. En el puesto 15, Raid The Oblivion Afterlife. Basado en los juegos de rol Mundo de Tinieblas. En este juego nos convertimos en el fantasma de una caza encantada en una sórdida historia de venganza. Un gran juego de este rol que nos tendrá en tensión, nos dará más de un susto y nos inyectará nuestra dosis necesaria de adrenalina. En el puesto 14, The Dark Picture Switchback, el sucesor de Until Dawn Rush of Blood de PCVR. Aunque le costó unos cuatro meses de parche estar a la altura de PCVR 2, es un recomendable título tipo Tren de la Bruja. Usando además las características del visor como el traqueo de ojos y los hápticos de los mandos. Otra cosa a destacar es que para que nos asustemos de forma aún más inmersiva, viene doblado al castellano. En el puesto 13, Survive. Un imprescindible para los fans de los zombies y los juegos con campaña cooperativa. Donde tocará compartir recursos con hasta otros tres jugadores, orientarse en el mapa, defender a tus compañeros. Si bien al ser un juego indie desarrollado por dos personas, al propio terror del juego de zombies hay que sumar alguna falta de pulido en tema de interfaz o audiovisual. En el puesto 12 tenemos el Paranormal Activity The Last Soul, un juego de miedo y con susto que te harán dar algún que otro blink, usando mucho el factor sorpresa. Se aprovecha para ello de unos buenos gráficos y sonidos muy bien conseguidos que te sorprenderá. Nunca mejor dicho. En el puesto 11 nos encontramos con The Exorcist Legend VR, un juego en el que ejercemos de detectives que tendrá que investigar una serie de casos paranormales, cuyo desenlace es incierto y tendremos que averiguar qué sucedió. De modo que lo que parecía ser un caso normal, en realidad es un fenómeno paranormal, donde el demonio tiene mucho que ver. Da bastante miedito y cuenta con una gran ambientación de terror psicológico. En el puesto 10 y ya entramos en el top 10, ni más ni menos que Five Nights at Freddy's VR Half Wanted. Esta versión de Five Nights at Freddy's recorre todos los anteriores juegos de la sala indie de terror. Nos convertimos en vigilantes de seguridad en una pizzería, mirando las cámaras de seguridad y viendo como unos robots animatrónicos parecen cobrar vida de noche. Sustos por doquier hasta que ya te acostumbras. En el puesto 9, A Share in a Room, Green Water. De los más antiguos de este top, nos cuenta una historia de miedo sobre el abuso familiar, la adición a la droga y la inestabilidad mental. Un martes cualquiera para muchos, que aquí, gracias a su atmósfera opresiva combinada con su brillante narrativa, hará que nos dé miedo avanzar, pero que no podamos evitar hacerlo para desvelar su final. En el puesto 8, Wilson Hart. Este clásico de Oculus desarrollado en blanco y negro nos lleva a despertarnos en la cama de un hospital en 1940, donde recorreremos pasillos interminables, tocará resolver puzles muy extraños e incluso habrá que dar algún mamporro muñeco de trapo. Muy buena ambientación, un desarrollo narrativo de personas es muy bueno, da mucho miedo, eso ya me lo cuenta esto. En el puesto 7 tenemos a Propagation Paradise Hotel, donde nos placemos el juego encerrado en el Hotel Paradise, mientras un brote infeccioso se desata y hace que la gente muera y resucite de forma algo agresiva. Vamos, zombies de todo el día de día. Y encima te toca buscar a tu hermana de Mela, que también curran el UD, así que imagínate el disparate que te puede liar en tu ídolo de zombies y busca a tu hermana. En el puesto 6 tenemos Phasmophobia, un juego que fue bastante viral en pandemia. Es un juego cooperativo para 4 jugadores de terror psicológico, donde tu equipo de investigadores paranormales visitan localizaciones encantadas y toca investigar y recopilar pruebas de esas supuestas paranormalidades. En el puesto 5 tenemos ni más ni menos que Doom 3. Si bien solo ha salido de forma oficial en VR para PSVR 1, se puede jugar a través de mods en Stallion y en PC. Dentro de la saga Doom, tal vez sean más terroríficos, ya que si bien sigue siendo un juego de acción, los sustos y el uso de luces y sombras, además de tener un ritmo algo más pausado, le hacen claramente un candidato a un juego de terror ideal para la VR. Y no defrauda en ninguna de sus versiones, ya sea oficiales o a través de mods. En el puesto 4, Cosmadrid. Volvemos al horror Made in Spain. Aunque esta vez en realidad es horror espacial, ya que estamos aislados en una nave infectada de horrores, ahí a la deriva. Donde tenemos que explorar para intentar sobrevivir hasta encontrar el modo de volver a la Tierra. Un juego con gran ambientación que te tendrá en constante tensión. Y entramos al top 3, con uno doble, The Walking Dead Saints and Signers, con sus dos entregas. Esta saga de supervivencia basada en los cómics The Walking Dead nos introduce, como hacía el cómic o la serie de TV, en una nueva Orleans apocalíptica, sumergida en las aguas tras una masiva inundación y rodeada de innumerables manadas de zombies que desambulan por una ciudad que además está destrozada por la guerra entre los supervivientes que quedan. Muy recomendable ambos capítulos por sus buenas físicas, colecciones, universo y narrativa. En el puesto número 2, esto ya no es doble. De aquí tenemos casi toda la saga de Resident Evil. Me paro en numerar. Tenemos de forma nativa Resident Evil 7 y 8 para PSVR y PSVR 2. Además del próximo remake de Resident Evil 4 que también tendrá de forma oficial VR en PlayStation VR 2. Además en Quest tenemos Resident Evil 4, el original, bastante bien adaptado a VR. Y en PC tenemos la gran paradoja. No tenemos ninguno, pero los tenemos todos gracias a mods. Podemos jugar en VR con controladores incluso a Resident Evil 2 y 3 remake, a Resident Evil 7, Resident Evil 8 e incluso aún sin controladores a Resident Evil 4. No comentaré mucho más, salvo que es Resident Evil y ya sabéis todo lo que os podéis encontrar. Y acabamos el top con el número 1. Y es curioso porque este juego no es nativo VR, aunque iba a hacerlo, pero fue de los primeros mods de juego plano que se traspasaron a VR de forma satisfactoria. Me refiero al Alien Isolation. Todo lo que se experimenta en el juego real, como si fuera reality de gran hermano, se magnifica. La esencia del terror, de ver al Alien dando vueltas para allí y tú escondiéndote, vamos, que yo no juego ni de coña. Y bueno, me despido. Conste que yo no he jugado ni uno solo de estos juegos, pero los que me han pasado el top sí lo han hecho. Yo estas cosas ni con un palo y con un orden de alejamiento que me puede dar un infartito. A ver si el próximo top lo hacemos de juegos de piruleta o algo así. Saludos a los roviernos y que la realidad os sea neve. Sincronizaciónización Andrea Oroz Sofía. I'm an Edwards. I've been injured, but I'm headed toward the coast. Where did you get your team into, Edwards? Victor. Oh my god. Ava, is that you? What has been constructed here that's incredible. We know Everything we'd hoped for Keep heading